Buenos días a todos, miembros de la Cámara y amigos. Quisiéramos dar la bienvenida a la primera actividad del Grupo 11 de Publicidad de este nuevo periodo de la Junta Directiva 2022-2023. El día de hoy contamos con la presencia de Fernando Prato Abuín, quien nos presenta el estudio de reputación de Panamá de los sectores de energía, banca y telecomunicaciones. Fernando cuenta con una amplia trayectoria profesional que abarca las áreas de planificación estratégica, publicidad y consultoría, que le han valido reconocimiento a nivel internacional. Es especialista en gestión de marca y reputación y uno de los creadores de las metodologías de referencia para la evaluación y gestión estratégica de la reputación corporativa a escala internacional. Actualmente es cofundador y director de Reputation Lab, empresa especializada en medición y asesoría en reputación corporativa. Sin más, le damos la palabra a Fernando Prato Abuín, dándole las gracias por estar con nosotros y la bienvenida a Panamá. Bueno, voy a quitar la mascarilla con su permiso. Muchas gracias, Mario. Es un auténtico placer estar aquí con ustedes. No tenemos... Ahora se oye mejor, ¿no? Es un auténtico placer estar con ustedes aquí en la cámara. Y bueno, pues voy... En el día de hoy, en los próximos minutos, voy a intentar hacer unas conclusiones sobre el estudio que hemos realizado en Panamá hace unas semanas, en colaboración con Estratego, nuestro partner aquí, en que hemos analizado, entre la opinión pública, entre el público general panameño, hemos analizado la reputación de los sectores, de las empresas, de los sectores de banca, energía y telecomunicaciones. El estudio hace algo más que el análisis de la reputación de esos sectores, que es, por una parte, introducir un contenido general de cómo se encuentra el país y la confianza de los panameños en las instituciones públicas y privadas de cara a la reactivación económica tras la pandemia. Y por otro lado, nuestros modelos de análisis de reputación van un poquito más allá de decir qué empresas tienen buena o mala reputación para entender cómo funciona lo que nosotros llamamos la economía de la reputación. Es decir, en qué medida en que las empresas sean admiradas, sean respetadas, sean bien percibidas, influye en su negocio, influye en los comportamientos favorables de los grupos de interés, como puede ser comprar sus productos, invertir en ellas, solicitar empleo o concederles el beneficio de la duda o perdonarles cuando tienen un problema, cuando tienen una crisis. Bueno, voy a, con su permiso, voy a compartir una breve presentación que hemos preparado para hoy para resumir las principales conclusiones del estudio. Diré, antes de empezar a comentarlo, que si bien el estudio está basado en el análisis específico de la reputación de cada una de las empresas de estos tres sectores, las conclusiones las hemos basado en las medias sectoriales. No vamos a incidir en empresas específicas en quien tiene buena o mala reputación. Eso preferimos hacerlo igualmente con cada una de ellas. Y aquí lo que vamos a sacar es conclusiones generales sobre esos tres sectores. decir que tengo buenas y malas noticias en el día de hoy. Las buenas tienen que ver con la confianza de los panameños en las empresas privadas y en las instituciones privadas de cara a la reactivación del país. Las malas tienen que ver con la percepción específica de esos tres sectores de actividad que tienen unos niveles de reputación bastante retadores. Vamos a dejarlo en ese punto. Bueno, la agenda que he traído para hoy. Primero voy a explicar un poquito las especificaciones del estudio, la ficha técnica, vamos. Y después voy a hablar de los datos genéricos, ese añadido que hemos hecho en este estudio, que fue un tema que tenía especial interés el equipo de estratego en entender cómo iba a funcionar la reactivación económica y cuál era la confianza de los panameños en sus instituciones. Y después ya nos vamos a meter más específicamente en el estudio de reputación. Y para eso primero voy a hacer una breve explicación metodológica sobre qué entendemos por reputación, cómo la medimos, cómo funciona nuestro modelo REPCOR, que es el modelo de Reputation Lab, para medir la reputación. Y luego ya me voy a meter en específico la reputación de esos tres sectores, banca, telecomunicaciones y energía, para finalizar con unas breves conclusiones. Bueno, lo primero decir que este estudio lo realizamos básicamente en el mes de marzo, en finales de febrero y durante el mes de marzo, donde hicimos un análisis de la percepción de la opinión pública. Analizamos con un ámbito de total país, preguntamos a 2.207 personas, hicimos 2.207 entrevistas, que valoraron los 10 principales bancos, 4 empresas del sector de energía, algunas generadoras, otras distribuidoras, y los 5 principales operadores de telecomunicaciones que operan en el país. Lo que ven aquí son el número de valoraciones, cada entrevistado valoraba un máximo de 3 compañías, con lo cual la muestra total es menor al número de valoraciones totales, pues porque cada entrevista tenía 3 valoraciones. Bueno, pues dicho esto, en esto se basa el estudio, voy a pasar a hablar de algunas conclusiones generales sobre esa posición de la opinión pública ante la reactivación económica tras la pandemia. Lo primero que hicimos fue preguntar en qué medida la opinión pública valoraba el compromiso de las instituciones públicas y privadas con la reactivación económica del país. En qué medida estaban comprometidas, estaban trabajando en ello. Y vemos que, en primer lugar, ninguna valoración es realmente muy alta. En una escala de 0 a 10, la valoración más alta con 5,7 la tenían las empresas privadas internacionales, seguidas las empresas privadas nacionales, y luego vienen las asociaciones gremiales, la Conev, la Cámara de Comercio, APD, AMCHAM, después los ministerios, y por último, el presidente de la República, la Caja del Seguro Social, el presidente de la República y la Asamblea Nacional, que recibe, digamos, la valoración más baja. O sea, lo que nos están diciendo los panameños es que confían más, o creen que las empresas privadas están haciendo más por la reactivación económica del país que las instituciones públicas, primera conclusión. Segundo, después de preguntar quién creen que está trabajando en esa reactivación, preguntamos en qué medida confían en ellos. Y lo que podemos ver es que básicamente nos sale el mismo orden. Primero las empresas privadas, después los gremios, después los ministerios, y por último, la Caja del Seguro Social, presidente de la República, la Asamblea Nacional. Con esto, si analizamos la correlación, o sea, en qué medida se relaciona el dato de ser percibidos como que apoyan a la reactivación económica y que confían en esas instituciones, vemos que la correlación es total. O sea, en la medida que mejora o que son percibidas estas instituciones como que están luchando, que están trabajando en la reactivación económica, también aumenta la confianza que la opinión pública tiene en ellas. Es una relación directa. Siguiente pregunta que hicimos es, ¿y les concederían el beneficio de la duda a estas empresas o estas instituciones en caso de que escuchasen una noticia negativa? O sea, la pregunta era, ¿en qué medida le concederían el beneficio de la duda si escuchase una noticia negativa? Ahí vemos que otra vez se nos repite el mismo orden. O sea, antes se le concede el beneficio de la duda a las empresas privadas, primero internacionales, después nacionales, luego a las cámaras, a las asociaciones gremiales, después a los ministerios y por último la Caja del Seguro Social, Presidente de la República y la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, vemos una mayor... se le concede el beneficio de la duda antes, se le perdona antes o se le da esa mayor confianza a las instituciones en las que de alguna manera hay una mayor... son mejor percibidas. O sea, si volvemos a hacer ese mismo análisis del grado de confianza en las instituciones con el beneficio de la duda que se les concede, esto es muy típico del análisis que hacemos cuando hablamos de la economía y la reputación, pues vemos otra vez una relación totalmente directa. A mayor confianza en las instituciones, mayor beneficio de la duda que se les concede. Más nos podemos equivocar o más nos deja, nos permiten, nos dan un poco más de esa confianza o ese, digamos, beneficio de la duda a las instituciones en las que más confiamos. Después hicimos también un análisis, aquí hay medios, en qué medida se confía en los medios, en las fuentes de información. Y qué medios, digamos, que generan mayor confianza en el público general panameño. El que salió, en primer lugar, son los canales de televisión internacionales, seguidos de las publicaciones o fuentes especializadas, la radio, familiares, amigos, conocidos, los canales de televisión local, los periódicos, y después con un nivel más bajo, redes sociales, páginas en medios digitales, internet. Es interesante comparar este análisis con el que habíamos hecho hace año y pico, justo al inicio de la pandemia, donde preguntamos en medio de esa situación, en situaciones de confinamiento, preguntábamos a la población por qué medios se estaban informando, y redes sociales salía el primero, en el que más se utilizaba para informarse. Sin embargo, ahora que hemos analizado cuál es la confianza, sale el último. O sea, digamos que se usa mucho, pero se confía menos en la veracidad de lo que se está recibiendo. O sea, el medio más confiable para los panameños son los canales de televisión internacionales. También hicimos un análisis sobre tendencias... En que surgen distintas tendencias en la gestión empresarial importantes para los intangibles. Lo que hicimos para este estudio fue tomar algunas de las tendencias que salían como proyectivos de las áreas de comunicación, de responsabilidad social, que salían como de lo más importante, pues ver en qué medida la población general tenía la misma opinión que ellos. Acaba de publicarse la versión 2022 de ese estudio, donde, por ejemplo, la tendencia que salía la número uno era el propósito corporativo, que las empresas tengan un propósito más allá de los beneficios económicos. Bueno, lo que nos ha salido cuando preguntamos esto mismo que nos dicen los directivos de las empresas, si lo preguntamos al público general cómo de importantes son, nos sale que todas estas tendencias son importantes. Vemos que la valoración en una escala de 1 a 10, la que menos está por encima de 7. Pero para el público general lo más importante no es tanto el propósito, sino, por ejemplo, la seguridad en el empleo, el que no se despida a la gente en estos momentos de crisis. La seguridad informática y los temas de privacidad también salen muy importantes para los consumidores. Son de las cosas que más se valora dentro de esas tendencias empresariales. También la digitalización, el hecho de que las empresas se adapten con nuevos modelos de negocio al entorno digital. Y luego ya, pues también importante, salía el teletrabajo, la conciliación de la vida personal y profesional, los temas del cambio climático, los temas de diversidad e inclusión. El propósito corporativo, que salía más importante, digamos, para los líderes empresariales, sale un poquito menos para la población general, pero también importante. Y la que salía, digamos, menos valorada ha sido el activismo empresarial, el que las empresas, digamos, tomen posiciones en los temas sociales, políticos, etc. Y ya, como tema anecdótico dentro del estudio, preguntamos, esto fue, esto lo estábamos preguntando, recuerdo, en el mes de febrero o marzo, esto, en qué medida el público general estaba de acuerdo con que se regresara a la normalidad en la escuela pública, es decir, que los alumnos volvieran a las aulas. Y una mayoría estaba de acuerdo, 51,3%, pero sí había todavía un 17% que no estaba de acuerdo y un porcentaje, una tercera parte de la población que ni si ni no. Básicamente, preguntamos esta pregunta en una escala de 1 a 10 y estamos valorando 8, 9, 10, estoy de acuerdo, 1, 2, 3, estoy en desacuerdo y los que están entre medias pues eran los indecisos. Eso es cómo salen estos porcentajes. Bueno, esto era, más que nada, a título anecdótico, dentro de esas preguntas que hemos hecho en esa posición, digamos, del país, con la salida, digamos, de la pandemia ante la reactivación económica. Dicho esto, me voy a meter ya en los temas, digamos, en los que nos hemos enfocado básicamente en el estudio, que es el tema del análisis de la reputación corporativa. Y cuando hablamos de reputación, ¿de qué hablamos? Hablamos de sentimientos, de sentimientos de admiración, respeto, confianza que tienen los grupos de interés sobre empresas, instituciones, organizaciones. Decimos que la reputación corporativa es un conjunto de sentimientos generados a partir de esas percepciones, juicios y valoraciones de los grupos de interés. Señalo, o sea, subrayo sentimientos, percepciones y grupos de interés porque no hay una reputación, hay tantas reputaciones como grupos de interés y estamos hablando siempre de algo que está en la mente de los grupos de interés. Una empresa no tiene buena reputación para hacer las cosas bien. Si hace las cosas bien, eso ayuda a tener buena reputación, pero la reputación no la medimos midiendo la realidad de la empresa. La reputación la medimos analizando la opinión que tienen otras personas sobre esa empresa. Esto es lo que hemos hecho con este estudio, preguntarle a la opinión pública qué piensan de las empresas. ¿Por qué es importante la reputación? ¿Por qué es importante esos sentimientos de admiración, respeto y confianza? Porque podemos demostrar empíricamente y lo hemos hecho en Panamá y ahora les voy a dar los datos que esos sentimientos de admiración, respeto y confianza condicionan las actitudes y comportamientos de esos grupos de interés hacia las empresas o organizaciones. Es decir, en la medida en que admiramos a una empresa, queremos comprar sus productos, invertir en ellas, solicitar empleo o conceder el beneficio de la duda en una situación de crisis. ¿Cómo se construye la reputación? Fundamentalmente por tres vías, por nuestra experiencia con las compañías, por lo que las propias compañías nos cuentan de ellas, su publicidad, lo que dicen, lo que hacen y por lo que otros nos dicen de las compañías. Las famosas perspectivas de terceros, antes eran los medios de comunicación, ahora todos somos un medio, otra vez cuando escribimos un tuit, cuando hacemos un comentario en una red social, cuando participamos en un foro. A través de estas tres vías se construye la percepción, se construyen los juicios, se construye la reputación. Si recapitulamos de estas tres vías de construcción de la reputación, llegamos a esa percepción, a esos sentimientos, que es la reputación en la mente de los grupos de interés y esos sentimientos impactan en actitudes y comportamientos, intención de compra, de recomendar, de solicitar empleo, de concedernos el beneficio de la duda en una crisis, de no regular en nuestra contra, dependiendo del grupo de interés del que estemos hablando y todo ello construye resultados de negocio. Para mayor gozo de nuestras áreas de estrategia y nuestros directores financieros, todo esto lo podemos cuantificar, todo esto le podemos poner números. Lo que hemos hecho en este estudio es buscar en qué medida se construye la reputación, de qué depende la reputación de las compañías y cómo esa reputación explica actitudes de apoyo como la de recomendar, etcétera. Y eso nos permite después desarrollar planes de acción, entender qué es más importante, qué es menos importante, cómo puedo construir mejor comportamiento por parte de los grupos de interés hacia la compañía a través de manejar sus expectativas. Bueno, ¿cómo se mide algo tan etéreo como los sentimientos? Pues hablábamos de admiración, respeto, confianza. Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Si decíamos que esos sentimientos influyen de una manera directa y cuantificable en el negocio de las empresas, necesitamos tener modelos de medida, un modelo que nos permita entender cuáles son las expectativas de los grupos de interés. Es decir, qué importa más para ser admirado y qué importa menos. Necesitamos ver cada empresa cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Mi fortaleza es mi trato a los empleados, mi fortaleza es la calidad de mis productos o es que soy percibido como una empresa ética. Y eso no es absoluto, eso es en relación a las empresas con las que compito. Y vamos a ver que las percepciones de los sectores que hemos analizado en este estudio son bastante parecidas entre empresas, pero unas empresas tienen unas fortalezas con respecto a otras. Y eso nos permitirá fijar objetivos, medir evoluciones, tener KPIs, los famosos Team Performance Indicators para nuestros cuadros de mando integrados para la gestión empresarial. ¿Cómo lo hacemos? Si la reputación son sentimientos, necesitamos medir los sentimientos, eso lo medimos con un indicador emocional, nosotros le llamamos Repscore, que es un indicador que mide admiración, respeto, confianza, buenas sensaciones. Pero, claro, eso es muy difícil de gestionar. Para explicar ese indicador buscamos palancas racionales que tienen que ver con la calidad de sus productos, con la ética, con la inversión social, con el cuidado del medio ambiente, etcétera. Y finalmente, tenemos un tercer grupo de variables que son las actitudes de apoyo, que son esas variables que nos ligan la reputación con el negocio, la intención de comprar, de recomendar, de solicitar empleo, etcétera. El modelo Repscore, que es el modelo que hemos utilizado, el modelo Reputation Lab que hemos utilizado para este estudio, pues tiene esas tres componentes. El indicador emocional le llamamos Repscore, es el score de reputación, el dato de reputación de cada empresa que mide eso, admiración, respeto y confianza. Y luego explicamos esa reputación con tres dimensiones racionales, una de oferta de productos y servicios, donde está elementos como tener productos de calidad, buena relación calidad-precio, responder ante incidencias con los productos y servicios, tratar bien a los clientes, una dimensión de organización, donde estás una empresa innovadora, tener líderes respetados, buenos resultados económicos y ser un buen lugar para trabajar como empleado y por último la dimensión de sostenibilidad, donde analizamos pues si la empresa comunica con transparencia y veracidad, si invierte en la sociedad, si se comporta de manera ética y si cuida y protege el medio ambiente. De esta manera con estos doce atributos explicamos muy bien el indicador emocional de reputación y eso además entender pues de esas variables cuáles son más importantes, cuáles son menos en cada sector, en cada empresa y poder tomar decisiones. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio que hemos presentado este año? Bueno, lo primero que voy a decir es que en RepCore, en este modelo, tenemos una escala normativa que va que el punto medio está en el 50 y decimos que una reputación es pobre por debajo de 35 puntos en esa escala que es débil entre 35 y 45, que es moderada entre 45 y 55, fuerte por encima de 55 hasta 65 y excelente por encima de 65, que son esos colores que van abajo que van del rojo al verde oscuro. Primera conclusión, estos tres sectores no tienen buena reputación, el sector banca tiene una media, estas son las medias sectoriales de las empresas que hemos medido cuál es el dato, el indicador emocional medio, pues en banca es de 40 puntos que entraría dentro de esa escala lo que diríamos reputación débil, pero ya en los casos de energía y telecomunicaciones están por debajo de 35, que es lo que consideramos una reputación pobre, o sea que digamos que hay un reto en estos tres sectores para gestionar su reputación. Aquí, en este cuadro, hemos puesto la comparación entre lo conocidas que son las empresas, el grado de familiaridad y el indicador de reputación y vemos que no hay correlación, o sea, hay empresas que tienen por reputación o peor reputación siendo muy conocidas, si vemos los puntitos del lado, en el eje horizontal tenemos la familiaridad, en el eje vertical la reputación, si vemos el cuadro inferior derecho son empresas que son muy conocidas pero sin embargo tienen mala reputación, sin embargo hay alguna empresa que tiene buena reputación vemos ahí un puntito en verde, o sea, no todas las empresas del estudio han salido con indicadores bajos de reputación, pero vemos en primer lugar que ser muy conocido no influye en la reputación, se puede ser poco conocido pero aquellos que te conocen que te admiren o que nos pase lo contrario. Después, este estudio es la segunda edición del estudio lo habíamos realizado pues hace un año y medio más o menos en finales de 2020 y lo que hemos podido ver es que ha habido caídas en la reputación de los tres sectores o sea, durante este periodo de crisis, de situaciones complejas pues no han salido bien parados ninguno de los tres sectores y que más ha caído ha sido el de bancada siendo el que tiene digamos la reputación menos mala de los tres ha pasado de tener una media de reputación moderada en el año 2020 a tener una reputación débil en el año 2022. Quiero mencionar que hay una diferencia en el dato con el que había mostrado antes y es simplemente porque en el año 2022 hemos añadido dos bancos más de los que habíamos medido en el año 2020 entonces han tirado de la media un poco para abajo pero para hacer el dato comparable pues aquí estamos comparando exactamente los mismos bancos que se habían eran ocho que se habían medido en el 2020 hemos añadido dos más en el 2022 que han salido con indicadores un poco más bajos de reputación y nos han bajado la media por eso si alguno que había estado tomando nota del dato ha visto que este número es un poco distinto del anterior es por ese motivo pero vemos que ha habido caídas ya digo estadísticamente significativas en los tres sectores ¿qué es más importante para construir la reputación? pues en los tres sectores de las tres dimensiones que hablábamos antes la de oferta de productos y servicios estamos hablando de público general estamos hablando de consumidores lo que más les importa es la oferta de productos y servicios o más que lo que más les importa lo que en estos momentos las expectativas que tienen donde más se puede diferenciar en una empresa es en esa dimensión seguida de la dimensión de sostenibilidad en los tres sectores y en tercer lugar vendría la dimensión de organización hemos hecho un análisis de y cómo es lo bueno que esto sale de les comento esto viene de una regresión o sea lo que estamos haciendo es preguntando a todos los entrevistados en qué medida valoran a cada una de las empresas en todos los atributos y después vemos cómo la valoran en su conjunto eso nos permite saber si yo valoro muy alto a una empresa en un atributo y luego la valoro muy alto en su conjunto entiendo que ese atributo tiene que ser importante para mí si valoro a una empresa muy bajo en un atributo y luego valoro muy alto a la empresa ese atributo no es tan importante para mí al tomar todos los entrevistados de los dos mil y pico personas que han contestado al estudio sobre todas las empresas pues llegamos al análisis de la importancia de cada variable por ejemplo de las doce variables del modelo de reputación pues vemos que para banca cuidado al cliente es la que más peso tenía seguido es la transparencia de mostrar su operativo vamos de comunicar con transparencia y veracidad la respuesta ante incidencias con sus productos y servicios la relación calidad-precio y el comportamiento ético vemos que tenemos variables tanto de la dimensión oferta como la dimensión sostenibilidad en el caso del sector energía la calidad de productos servicios y la relación calidad-precio es lo que más pesa después vendría el cuidado al cliente la transparencia y el comportamiento ético vemos que coinciden bastante y en el sector de telecomunicaciones es un sector muy buscador de precio la relación calidad-precio es lo que más influye seguido de cuidado al cliente comportamiento ético calidad de productos y servicios y respuesta ante incidencias si vemos cómo han sido valorados estos tres sectores vemos arriba el indicador emocional y la valoración en cada uno de estos de estas dimensiones vemos que tenemos valoraciones que van desde el dato en banca de organización que es un indicador moderado pero después tenemos datos débiles o incluso pobres por ejemplo en el sector de energía tanto en oferta como en sostenibilidad y en telecomunicaciones en oferta hemos hecho un análisis que nosotros llamamos el análisis del halo emocional si el modelo de regresión que nos explica la importancia de las dimensiones si lo aplicamos pues tenemos pesos para cada una de las dimensiones si hacemos la media ponderada de esas dimensiones pues obtenemos un indicador que le llamamos índex normalmente el índex debería de ser muy parecido al indicador repscore ¿por qué no es exactamente igual? pues no es exactamente igual porque el repscore mide emociones y el índex explica con las variables racionales esas emociones ¿qué pasa? que hay elementos emocionales que a veces no están cubiertos por las variables racionales quiere decir que podemos caer un poco mejor o peor como empresa a este público y eso tira de nuestra reputación más allá de cómo nos valoran racionalmente hacia arriba o hacia abajo y vemos que las medias de los tres sectores tienen a los emocionales negativos es decir que son sectores que las valoraciones racionales no son buenas pero la valoración emocional es todavía peor hay algo que o sea no generan o esa empatía o ese digamos querencia emocional por parte de los consumidores o sea la valoración emocional va incluso por debajo de una valoración racional que ya no es muy buena si entramos en el detalle de cada uno de los atributos si no quiero entrar ahora pues a aburrirles con muchos datos pero si por ejemplo viendo los colores pues más o menos nos damos cuenta cómo está vemos por ejemplo que el sector energía en las variables que tienen que ver con la oferta de productos y servicios pues tienen valoraciones muy bajas y los bancos las tienen débiles sin embargo en la dimensión organización en el hecho de ser empresas pues con líderes respetados con digamos solidez financiera buen lugar para trabajar pues tenemos las empresas de estos sectores o tienes valoraciones algo mejores en la parte de sostenibilidad también nos encontramos con gaps relevantes menos en el sector de banca que en los de energía y telecomunicaciones bueno no son datos muy halagüeños pero también les quiero decir que esto no es algo que pase solamente en Panamá son tres sectores que a nivel internacional porque son sectores de servicios donde las personas ofrecemos digamos la marca son las personas que hay detrás que nos están atendiendo y a veces las personas nos equivocamos y son sectores en general bastante penalizados en reputación no solo en Panamá sino a nivel internacional no obstante lo que hemos visto en años anteriores es que por ejemplo el sector banca en Panamá solía tener buena reputación y ha ido cayendo en los últimos años y de hecho ya vemos que es el que más cae del año pasado a este año sectores energía y telecomunicaciones no habían estado bien y siguen sin estarlo esto es aquí pueden ver en los atributos racionales la evolución entre el estudio que se hizo a finales de 2020 y el estudio de 2022 en el sector banca este año hemos usado un modelo más afinado un modelo ad hoc con otros 10 atributos específicos del sector aquí no los estoy incorporando porque estoy mostrando los que son comparables o sea los 12 del modelo estándar que los hemos usado tanto en banca como en energía como en telecomunicaciones vemos en general peor valoración este año en esa media de las empresas del sector que la que tenían hace año y pico vemos que por ejemplo banca incluso tenía un atributo en verde en la media en el año 2020 y este año ya no tiene ninguno digamos que es un reto si explicamos a ver ahora esta economía de la reputación que decíamos que esa reputación esos indicadores de reputación que es lo que hemos mostrado ahora influyen en actitudes y comportamientos de apoyo pues es un reto porque para construir negocio necesitamos que haya grupos de interés que se comporten de manera positiva con nuestras empresas esto es simplemente por mostrar el dato las 19 empresas que hay en este estudio si vemos son los distintos puntos de esas empresas el indicador de reputación es el eje vertical y la intención de compra el eje horizontal vemos como la correlación es total o sea hay un ajuste muy bueno en la medida en que mejora la reputación de estas compañías mejora la intención de compra que nos lleva directamente a la cuenta de resultados y esto es así por dar las correlaciones del resto de comportamientos de apoyo en el conjunto del estudio pues vemos que estas son correlaciones de Pearson que nos dicen de alguna manera la relación entre que el máximo sería uno que sería que los dos datos son iguales vemos que la correlación de el indicador de reputación con la intención de compras de 0.75 con la intención de recomendar de 0.78 con la intención de pagar más por los productos de 0.56 que sigue siendo una relación alta de trabajar o sea de solicitar empleo de 0.60 o de concedernos el beneficio de la duda en caso de oír una noticia negativa de 0.58 sabemos que en general hay una alta correlación entre la reputación y los comportamientos de apoyo es lo que llamamos lo que decíamos la economía de la reputación si en estos tres sectores no somos capaces de mejorar ese indicador emocional de reputación pues eso va a incidir en menor apoyo por parte de los consumidores que hemos estado analizando estos son los datos totalmente en línea con ese indicador de reputación de estos comportamientos de apoyo compraría recomendaría concedería beneficio a la duda me gustaría trabajar como empleado o si tuviera la oportunidad invertiría y vemos que en banca el indicador emocional está en un nivel débil y todos los comportamientos de apoyo están en un nivel débil en energía en telecomunicaciones que están en nivel pobre la mayor parte de los comportamientos de apoyo también están en nivel pobre con alguna excepción esto nos da pues ese dato de esa relación directa de reputación apoyo también hemos hecho un análisis más táctico sobre el digamos el impacto de los puntos de contacto de los medios en la reputación lo que hemos hecho es ver en qué medida los distintos públicos se escuchan o han recibido noticias de estas empresas medidas en distintos puntos de contacto que los hemos agregado en medios pagados medios propios medios ganados ahí están distintos y vemos de percepción entre aquellas personas que han recibido información a través de uno de esos puntos de contacto y los que no vemos que los anuncios en medios tradicionales o los anuncios en redes sociales son los que mayor cobertura tienen digamos lo que nos dice estar más a la derecha en ese cuadro es que hay más personas que han recibido información sobre estas empresas a través de esos puntos de contacto pero sin embargo no son los que más impacto tienen en reputación hay medios propios como la app de las empresas como la propia página web o incluso las publicaciones corporativas en redes sociales que tienen mayor impacto en el indicador de reputación es decir que aquellas personas que han estado expuestas a estos medios tienen mejor percepción de esas empresas que los que no esto nos lleva a algunas decisiones a lo mejor en la gestión de los planes de medios como decir vamos a ver si los anuncios en medios tradicionales me dan cobertura pero tienen menos impacto a lo mejor puedo usarlos para generar tráfico hacia los medios propios que sé que tienen más impacto en reputación aunque tengan menos cobertura y genero esa cobertura a través del tráfico que me traigo de los medios que sí tienen esa cobertura bueno eso sería una idea general y estos son medias de todas las empresas que hemos analizado en este estudio este gráfico es mucho más útil cuando lo tomamos para cada una de las empresas en concreto porque en cada caso pues esto es diferente hemos hecho un análisis también específico sobre si recuerdan el público general sobre cada una de las empresas iniciativas específicas desarrolladas a la reactivación económica de Panamá tras la pandemia aquí estamos preguntándoles esas iniciativas de negocio responsable que están tomando las empresas para construir y lo que vemos es que el impacto es enorme o sea entre aquellas personas que para cada empresa recuerdan esas iniciativas que vemos que por ejemplo en el sector de banca en media un poco menos de la mitad conocen iniciativas de cada uno de los bancos analizados un poco más dicen que no aquellas personas que conocen esas iniciativas tienen unas percepciones de esas entidades mucho mayores de hecho vemos Repscore en verde o sea que entre aquellas personas que saben que esas empresas están haciendo cosas pues hay una mejor percepción esto también se cumple tanto en energía como en telecomunicaciones vemos que hay premio reputacional para las empresas que están haciendo cosas interesantes bueno que están haciendo y que están haciéndoselo saber a los grupos de interés porque recuerdo que la reputación son percepciones o sea hacer es muy importante pero no solo llega con hacer a veces también hay que comunicar porque lo que lo que no se conoce no impacta en reputación aquí estamos hablando de que conocen o no conocen esas iniciativas y bueno ya para acabar unas breves conclusiones un resumen de lo que acabo de decir vivimos en la economía de la reputación que es un entorno donde las percepciones de los grupos de interés tienen un impacto directo en los resultados de negocio de las empresas como decía algo que además podemos cuantificar la reputación es un activo intangible de gran valor pero para poder gestionarla necesitamos sistemas de métricas necesitamos KPIs necesitamos indicadores que es lo que hemos intentado construir con estudios como el que estamos presentando aquí aunque un poco con el ánimo de divulgar pero que las empresas deberían de tener más específicamente los postulados de la economía de la reputación se cumplen en Panamá lo estamos probando en la medida en que una empresa de estos tres sectores que hemos medido mejora su indicador de reputación mejora la intención de compra la intención de recomendar o la intención pues por ejemplo de que nos concedan el beneficio de la duda en una situación de crisis las empresas de los sectores que hemos analizado tienen los niveles medios sectoriales de banca de telecomunicaciones de energía son débiles o pobres hay excepciones hay incluso alguna empresa con reputación fuerte en estos sectores pero en media decimos que son sectores que tienen retos en la gestión de su reputación los panameños valoran de manera mucho más positiva lo que comentaba en esto el compromiso de las empresas y organizaciones del sector privado de cara a la reactivación económica que el de las instituciones públicas o sea que si realmente estamos diciendo que estas empresas no tienen buena reputación las instituciones públicas parece y aquí estamos comparando con el conjunto de las empresas no con estos sectores parece que la tienen peor o sea el grado de confianza lo preguntábamos en esas preguntas iniciales en las instituciones públicas es bajo y sobre todo de cara a la confianza que se tiene en que vayan a apoyar la reactivación económica del país y por último de la misma manera que se confía más en las empresas que en las instituciones públicas esto tiene como consecuencia que los panameños estarían más dispuestos a concederle el beneficio de la duda a las empresas que a las instituciones públicas y bueno esto es lo que tenía para hoy muchísimas gracias por su tiempo espero que estos datos no todos muy positivos pero espero que puedan ser útiles para ustedes muchas gracias Fernando gracias gracias a ti de parte de todos en la Cámara de Comercio y los miembros vamos a si podemos Luciana y abrir un momentito dos minutos por cualquier pregunta puntual que tengan en el en el chatbox de de live podemos entonces hacerlas vamos a dar dos minutos mientras tanto recojo algunas cosas muy positivos de que definitivamente la empresa privada se ve como como líder en lo que es la recuperación económica posterior a lo que a lo que hemos todos vivido con esto de la pandemia sin embargo si algunos concerns en términos de que definitivamente como empresa privada tenemos que tratar de llegar mucho más allá donde el consumidor pareciera que lo que se está haciendo en términos de alcance de comunicación y dejarles saber todo lo que cada empresa está haciendo está un poco baja y limitada por lo tanto hay un esfuerzo importante y sin duda uno no normalmente no valora la importancia de medir constantemente la reputación de cada una de las empresas y creo que con estos resultados y esta y esta aplicación tuya queda claro de que de que hay que hacerlo y el resultado de esto puede ser muy positivo hacia tu acción de negocio y venta de los comercios bueno sin más no tenemos preguntas digo realmente la presentación fue bastante clara agradecido creo que vamos a tener copia de la misma para poder también distribuir a todos los miembros de la cámara Fernando agradecerte nuevamente por el tiempo esta es tu casa espero que vuelvas pronto sería interesante seguir viendo cómo van cambiando estos sectores como tú mencionaste ya las conversaciones con cada una de las empresas y sus resultados puntuales son privadas pero esto nos da un pantallazo de cómo está lo seguiremos lo seguiremos haciendo este es un estudio que vamos a hacer anualmente con Estratego excelente buenísimo y definitivamente con estos resultados uno puede siendo estas tres industrias tan importantes valorar de que de que muchas otras deben de estar en situaciones no no muy distintas por lo tanto hay un trabajo importante que hacer seguir haciendo como empresa privada así que muchas gracias a todos también por por conectarse y estar presente y hasta el próximo reunión de la camarita 11 muchas gracias gracias